Ese es el favorito del público, Ramsés Vidente, gracias por estar aquí. La segunda parte de los horóscopos no se puede dejar esperar. Ya la queremos. Presionando todas las vibras aquí del foro, toda la gente que está aquí. Eso, pura buena vibra. Pura buena vibra. Pero vamos con Virgo. Eso. Sencillez. Para ti, los números de la suerte, 12-08-35, color verde, cachimón y el dinero. Hazte un baño verde, si tú en tu trabajo te has sentido cansado, te has sentido estancado, hazte un baño verde, vas a poner a hervir, albahaca, hierbabuena y ruda. Y eso te vas a estar haciendo baños por tres días. Dice que te cuides mucho de estar comiendo en la calle porque te puedes estar enfermando. Puedes tener algún problemita en cuestión de salud por comer en la calle. Así que en estos días hay que cuidarte mucho de salud. Bien, Libra. Para ti, querido Libra, esfuerzo. Todo lo que tú hagas lo vas a estar haciendo con amor y con querer. Llegar a esa meta que Dios te quiere llevar. Números de la suerte, 98-24-85, color blanco. Te vas a estar purificando en la luna, si puedes ir al mar o en las pirámides. Ir a cargarte de buena energía. Trata de hacerte un baño blanco. Vas a poner leche, canela, miel de abeja y siete hojas de albahaca. Y eso te va a estar purificando. Dice que te cuides mucho de chismes. En tu relación traes algunos problemas, algunos engaños. No hagas caso a lo que te estén diciendo. Al contrario, enfócate. Quien te ama de verdad es la persona indicada. No escuches a personas que te quieren traicionar y que te quieren ver llorar. Escorpión. Para ti, querido Escorpión, comunicación. 57-91-58, color amarillo. El amarillo va a traer renacer. Si estás terminando alguna relación, si estás terminando alguna persona, no llores y no te sientas mal. Al contrario, Dios te va a estar mandando una persona que va a estar contigo. Es el momento de levantarte y de tener las armas para luchar contra aquellas personas que te quieren ver mal. Ten fe en ti y recuerda que la mente es lo más fuerte. Y entre tú y Dios solamente hay un lazo, que es la oración. Trata de purificarte y sé inteligente. Sagitario. Para ti, querido Sagitario, la inteligencia. Cada paso que tú estés haciendo, lo vas a estar haciendo inteligentemente. Números 46-91-57, color rojo. Aquellas personas que dentro de tu trabajo te estén metiendo chismes. O la clásica, que te quieren sacar información, de quedar mal con tu jefe y todo. No des pies. Si vas a tener auditoría, no estés llegando tarde. Si estás buscando trabajo y no se te ha concretado la propuesta laboral, pues el que no busca no encuentra. Entonces hay que buscar, hay que comprar el periódico de todos los días. Y tocar las puertas para llegar a esa meta que tú quieres. Y el mejor signo de ver hoy mío, Capricornio. Para ti, querido Capricornio, descansar. Hay que descansar. Hay que meditar. Hay que estar en paz. Números de la suerte. 98-45-81, color blanco. Todo tu cuerpo vas a tocar una campana, incienso de copal, incienso de canela. Vas a tener flores blancas. ¿Para qué? Para que el amor renazca. Ojo, porque hay tres personas que se van a estar acercando con ideas para concretar una relación. Si tu familia es lo más importante, un orgullo muy grande, a lo mejor uno de tus hijos se va a ir a estar yendo a estudiar fuera o a otra ciudad. Tú apoyas, das el alma por tus hijos y Dios eso te lo va a estar agradeciendo con más bendiciones. Eso, como que se hace que uno me doy por bien servida. Ahorita te limpiamos, ahorita la campana, la campana. Para ti, querido Acuario, humildad. A veces se nos sube el agua a la cabeza. Humildad. Tus papás es lo más importante. Número 46-91-57, color rojo. 46-91-57, color rojo. Respeta a tu padre y madre. Respeta a tu jefe. No te metas en problemas con aquellas personas que se te hace fácil retar. No retes a las personas. Hay que quererte a ti mismo y aprender a respetar a los demás. Eso, Ramírez, traes regalitos para nuestro público. Tú siempre eres muy apapachador. Traemos regalos para todo nuestro público, todas las personas que nos están viendo. Ahorita nos vamos a estar dando el teléfono, ¿qué marca en el teléfono? Y una visión que nos están diciendo de Educando a Nina. ¿Cómo le va a ir a esta serie? Fíjate que a esta serie le va a estar yendo muy bien. A lo mejor se va a estar alargando seis meses y viene algo como de obra de teatro o un disco. Y a veces a Cintia, ahí escuchamos el teléfono. Bueno, Cintia Rodríguez, a lo mejor le va a estar yendo muy bien con este Educando a Nina. Y va a estar sacando un disco. Importante, a lo mejor se habla de un compromiso. Ay, y se nos casará siempre. Vamos a ver qué nos dice. Acaba de terminar con Carlos Rivera. Y Rivera, ya está en edad casadera. A lo mejor ya está estrenando nueva relación. Así que para las personas que se comuniquen al teléfono y le damos los regalitos. Eso, entonces vemos Educando a Nina en una gira exitosísima. Una gira, una obra de teatro y se va a extender seis meses más o se va a alargar la novela. Y recuerda que yo soy Rancel Vidente, el Vidente Azteca. Eso, te queremos Rancel, gracias por estar aquí. Y vamos ahora a las calles de la ciudad.